Hey familia mira donde estoy, parece una playa pero no es una playa, es un lago, se llama como se llama, Valley Round, es un lago aquí en New Jersey, esta bien bonito, lo llaman la playa porque tiene arena blanca, miren, estamos con todos aquí, miren, la familia de Johanna, con Jenny, la señora Carmen, Lisette, la familia de parte del novio, del esposo de Johanna, estamos pasándola bien acá, miren, estoy hecho, mira que blanco que estoy, siempre he sido blanco, pero bueno, les voy a mostrar por aquí, van a ver por acá, ok, ok, nice, Gabriel, ven, ven Gabriel, let's go, jaslin, say hi, hi, jaslin, jaslin, say hi, jaslin, my back is burning, hi, jaslin, say hi, jaslin, say hi, hi, my back is burning, hi, jaslin, vamos a donde la Jenny, vamos a ir donde la Jenny, donde la patrona, 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 mira miren, la patrona, mira miren, la patrona, si, y el de aquí ven, me está haciendo un sándwich de que? de pollo, de pollo, oye que lindo se ve la vista aquí miren, los quiero mucho familia, ya nos veremos pronto, estaremos así en la playa allá en Punta Cana, yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyy